Martín, ¿cuál es la primera lectura que haces de este empate? No, es que no nos sirvió, pero bueno, se vio un clásico típico me parece, bastante enredado. En el primer tiempo creo que tuvimos alguna chance nosotros de repente clara, que bueno, no pudimos concretar. Pero creo que fue un clásico bastante peleado. ¿Por qué costó tanto que se abriera el partido? Y bueno, los clásicos son así. De repente hay mucha tensión dentro del campo de juego, hay imprecisiones. Y bueno, creo que corrió por ese lado prácticamente todos los minutos. Por lo menos ahora sí rápido, tendría que verlo bien el partido para decirte, porque a veces perdés un poco la perspectiva de jugadas muy puntuales, que si de repente con más tranquilidad se hubieran terminado de otra manera. ¿Qué tan profundas fueron las evaluaciones, tus consideraciones después del empate frente a rentistas, con decisiones que por ejemplo te llevaron a modificar parte del equipo, como por ejemplo en la defensa, donde introdujiste a la borda como compañero de Polenta, le diste el ingreso a Almeida? Sí, son decisiones que uno va tomando. La verdad que está todo el plantel a disposición. Y bueno, vamos viendo quién creemos que está mejor para cada partido. Y bueno, creo que hoy justo de esos dos que nombraste hicieron un muy buen partido. ¿Cómo ves de acá al final del campeonato lo que le queda a Nacional, teniendo en cuenta lo que es la distancia, tanto de la enclausura como del anual de Peñarol, de Plaza Colonia? Y bueno, tenemos que ganar los seis partidos, eso seguro. Y bueno, esperar algún traspié de los que vienen adelante. Así que esa es la misión nuestra aquí hacia adelante. Gracias Martín, muy amable. Muy bien, ahí estaba Pablo Londinsky hablando con Martín Liguera. Antes de ir a la Riera.